Y hola que tal gente guapa, gente bonita, bienvenidos a este nuevo video en el canal Como siempre es un gran placer recibirlos con los brazos abiertos y con todo lo entusiasmo que debe tener un video comentado Y bueno en esta ocasión voy a estar grabando Clash Royale, de hecho se me está yendo el internet Fail, fail mientras grabo, ok vamos a ver lo que hay de mi entrada es aquí Una oferta especial, oferta especial, mis huevos tu oferta Este, vamos a empezar una partidita, solo que se recupere el malito internet No se que pedo wey, si si hay, osea que mierda que mierda me estas diciendo Ok perfecto, perfecto, easy easy, ok vamos a ver estamos en arena 4, vamos a intentar pasar a lo que es la arena 5 Nos piden 1400 copas, tengo 1200 Perdonen, sigo enfermo wey, si toso varios un buen de veces en el gameplay Lo siento no es mi culpa wey, es la culpa de la enfermedad mierda Así que pues bueno estamos jugando contra Cherio Kwan Cherio Kwan, vamos a ver vamos a echarle buena suerte a este nene Porque siempre hay que ser buenas personas no Vamos a lanzar un gigante de este lado, al lado izquierdo a ver si podemos intimidarlo un poco Desde la, atrás no, para ver que pedo, a ver que me lances a america Vamos a ver, vamos a lanzarle unos Cuantos esqueleticos para ver si podemos matar su montapuerco Mientras podemos matar su valquiria Y salir victoriosos Mientras lanzo un montapuercos de este lado Me lanzo un barril, pero bueno no debo hacer mucho caso Me voy a enfocar a lo que es Eh, aunque si bin cagazón wey, bin cagazón en sus barriles De hecho vean como me dejó de tocado el maldito Pero, creo que con eso puedo destruir una de sus torres Voy a lanzar un baby dragon del lado derecho Eh, fuck Y un, ah, ok vamos a lanzar una bola de fuego aquí para que no me destruya De hecho de todos modos ya me va a destruir la torre Pero ni pedo wey, su maldito montapuercos Estuvo buena, estuvo buena Le vamos a poner bien jugado nene Vamos a ponerle eso Eh, vamos a ver, no tengo ningún elixir wey Fue un puto error mío, error mío, error mío Ok Ok, vamos a lanzar un gigante de este lado Nos quedamos a uno elixir Hay que tener mucho cuidado con lo que es el elixir wey Porque estoy cagándola Vamos a poner una valquiria Ya sé que ese monstruo ya, ya valió madre wey Pero vamos a ver con la valquiria Le podemos, eh, dar en su madre a sus esqueletos Es esqueletos Y nada más que pedo wey, que pedo Como estoy comentando wey What the fuck Vamos a poner baby dragon Para poder destruir ese montapuercos Marica Baby dragon Vamos, haz lo tuyo nene Haz lo tuyo chiquito Vamos a ver En cuanto lo maten Ponemos un montapuercos Vamos a ver si podemos destruir su segunda torre Creo que el vato Eh, está algo débil Creo que con la valquiria Baby dragon Y... Ok Es momento del rage Es un por dos Vamos a poner los esqueleticos Por este lado Vamos a ver si podemos destruir su segunda torre Excelente Vamos El vato ya tiene la presión encima En la presión encima Es una victoria fácil Fácil Excelente amigos Buena partida Le voy a poner al nene Ok, excelente Siempre hay que ser buenos competidores No más 29 copas Nos llevamos Excelente Ya tenemos 1236 Y un cofrecito de plata más A nuestra cuenta Nos quedan 2 horas con 10 minutos Para desbloquear al siguiente Así que pues bueno Espero les haya gustado mucho este video Ya saben dejar su like Favoritos Compártelo con tu mamá Con tu perro Con tu amigo Con quien quieras cabrón Pero ayúdame que este video Llegue a más jugadores Y que sepan que Acabo de ganar una partida De Clash Royale Y... Hasta la próxima Bye bye Nenes ¡Suscríbete al canal!